Según el alcalde de Girón, Yonavius Ramírez, intervenciones como la doble calzada del Mirador de San Juan en el sector norte de la Villa de los Caballeros y los malecones y los puentes de San Jorge y la ciudadela de Villamil tienen una enorme incidencia en factores de bienestar y calidad de vida para los habitantes del Monumento Nacional. Las obras como la del Mirador de San Juan, aparte de que generan un desarrollo urbanístico en las zonas, pues mejora la calidad de vida porque el ciudadano va a tener mucha más facilidad para llegar a sus hogares y desplazarse a su trabajo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo de Girón advirtió que todas estas obras garantizan un progreso y desarrollo integrales para mejorar las condiciones de vida de propios y visitantes. Es generar espacios de seguridad y convivencia en el municipio de Girón y pues venimos trabajando de la mano con la Policía Nacional. Una transformación que ha impactado positivamente el aspecto físico y el tejido social del municipio de Girón.